El decreto que contiene las reformas a la ley de la carrera judicial, que obliga a jueces mayores de 60 años y a los que tienen 30 años de servicio a retirarse, ya fue publicado en el Diario Oficial de El Salvador. Ante esto, un grupo de jueces brindó una conferencia de prensa en la que destacaron la violación de algunos derechos. Además, en defensa de la independencia judicial, lamentaron las afectaciones en algunos de los procesos que ya se llevaban a cabo, como es el caso de El Mozote. Lleva mucho tiempo el caso y necesita ser juzgado. Al moverlo, evidentemente, esto causaría nuevamente una dilación más de una manera indebida, achacable en este caso, pues a la Asamblea Legislativa. Los juristas manifestaron que han denunciado este hecho ante organismos internacionales, el cual también implica un despido sin bono. Por medio de los abogados de Cristo Sal, hemos acudido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar al Estado salvadoreño por la violación a los derechos humanos. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com.